Feliz vivir con ustedes, estar todo el tiempo con ustedes. No me emociona que me hayan saltado a defender cuando Juan Cruz casi me mata. La verdad estaba, estaba bárbaro siendo hijo único, solo, triste. Ahora diferente. Ahora vivo en una casa con amigos, hermanos. Insoportables, gritones, pero únicos. Igual les tengo un poco de envidia porque tienen pelo. ¡Erebo, Chol! ¡Erebo, Chol! ¡Erebo, Chol! Bueno, ey, 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 basta, basta de llorar, vamos a esperar y con eso. ¡Ay, no! ¿No cambiamos la ropa primero? ¡Ay, sí, no, no, no! Ustedes se toman el palo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer a las nueve y siete, nosotros? Claro, ¿cuál es el gran cambio del que hablan? Van a abrir el libro, junto a la fuente. ¿Y le damos algo? Chicos, es aburrido querer saber lo que va a pasar. ¿No? Bueno. Yo en realidad los junté antes de que se vayan para la fuente porque quería darles algo. Ustedes saben, cuando yo volví del otro plano, no me acordaba de nada. Solamente que tenía que seguir un conejo blanco. Y lo único que tenía para seguir ese conejo era esta caja. Llena de porquerías. Interno, cielo, son porquerías. Conozco todas. ¿Porquerías? Está bien, porquerías, ¿no? Así lo llama ella. Porquerías. Y muchas de estas porquerías a mí me ayudaron muchísimo en algunos momentos. Así que yo quería darles una porquería a cada uno. ¿Por? ¿No pasar algo malo, digo? Es un regalo. Como un souvenir de casamiento. Para que nunca pierdas el camino. Cuando se corte la luz, es mejor tener a mano una vela. Para cuando te desconciertes, acuérdate que hasta en una simple canción puede haber una señal. Ahora que sos toda una mujer recatada, esto es para vos. Gracias. Bueno. Qué mejor que darle a esto a una escritora, ¿no? Te salvó tantas veces. Nada. Es azaroso. Gracias. Hola. Hay detalles que nos diferencian. Gracias. Dicen que esto sirve para afinar. Pero yo digo que esto sirve para escuchar. Cuando te falle el oído, no se lo sona. Gracias. Gracias. Hay goles. ¿Qué son para ponerles un marco? Vos ya sabés por qué. Vos ya sabés por qué. Dicen que los aromas nos llevan directamente y sin escalas al pasado. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Nunca te olvides de jugar. Bueno. Esto es para otra personita. ¿Y? ¿Están listos? Sí, don. ¿Vos crees que Juan Cruz desapareció para siempre? Ojalá. Ojalá que sí. ¿Vamos? ¿Vamos? Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Y si te ayudas de la pierna? No, 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 Brandote. Quedá tranquilo que yo puedo, ¿eh? ¿Qué te me sacó la pierna? ¿Vos decís? Ni el bastón lo estoy usando. Una vez llegué a caminar con las piernas quebradas y otra vez caminé sin piernas. ¡Depesito! ¡Depesito! Te dejo la necesita que pueda ir con ustedes. No molestaré en el viaje de bodas, ¿lo que no? No, no vas a molestar ni vos ni ellos. Vas a ir a esa van. Buscate el lugar. Buscate el lugar. Buscate el lugar. Váguen, por favor, Váguen, mi amor. Por favor, que no tenemos que ir. ¿Quién me está esperando el francesito? Mamá, por favor, mamá. Un mal azul sin hacer perder el avión. El francesito, yo te mato. Mamá, por faltarlo, chicos, hace falta hablar del francesito. Bueno, ya está, dale. Vamos, un abrazo. Te amo, Lico. Yo también. Te amo, te amo, te amo. Vamos, vamos. Gordí, Ciro te agradeció que pagaste todo vos. Perdón, ¿quién es Ciro? ¿Cómo que pagué todo yo? Perdón, ¿cómo es tu nombre, chiquita? Calidad. Bueno, ¿cómo están los angelitos? O mejor dicho, los casi ángeles. Están grandes, ¿eh? Ya tienen alas. Algunos, la verdad, que se las cortaría. Otras plumas, también las rebajaría un poquito. Hablando de eso de plumas, no quiero que ninguno se dedique a las plumas ni esas cosas. ¿Por qué no se las pido? Bueno, quería decirles que... Ya saben que en este hogar pueden hacer lo que quieran. Igual elijan bien, porque estaría bueno que elijan bien por una cuestión lógica, ¿no? De saber que uno va a poder estar... No puedo más. Seguí vos. Bueno. Cuídense mucho, chicos. Que se cuiden. No tienen la menor idea de lo que los quiero. Eh, Nico, aflojó un poquito. Parece una despedida. Sí, sí, no podemos ver más. Es que es como una despedida porque nos vamos de vacaciones, nada más, chicos. Por eso. Igual esté tranquilo porque... Porque sé que ella los va a cuidar. Bueno, a la distancia porque, digamos, está un poquito presa, pero, digamos, los va a poder cuidar. Ay, jefecito. No, jefe, no. Nicolás. Gracias. Gracias a vos. Hiciste cosas muy buenas este año. Eva, capitana. Disfrute. Disfrute como me enseñó usted a mí. ¡Uy, uy, 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 uy. Silencio, entierro, basta de chachara. Vamos que hay que viajar. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. ¡Gracias! Las despedidas son promesas de reencuentros. Los finales son posibilidades de nuevos comienzos. Digo, pregunto, que hacemos un rito, hay que rezar. Digo, no soy muy recera, pero el rosario me sé, ¿eh? No, pues se puso el llave y la tengo re clara con todo esto, te digo, a las 9 y 7 abrimos el libro. ¿Qué es eso? ¿Y qué pasa después, chicos? Tranquilos, tranquilos. Va a ser que todo bien, chicos. No va a pasar nada. Sí, miren, ya. Yo tenía una cita con mi chica. Yo me voy a decir, me voy a tomar tina, vos abrimelo el libro. No, 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 yo no estoy lista para esto, no, no. Chicos, van a dar el final de la bestia pop. Sí, yo mejor me voy y después me cuentan cómo salió todo. Tranquilo, que ganamos nosotros. Quédate acá. Ché, a las 9 y 7 vamos a saber qué hacer, ¿no? Sí, pues esto es un delirio, ¿no? Esto es un delirio. Ahí va el libro. Ahora burro. Sí, 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 Ramos. Sí, 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 Ramos. No, no, no. Pero... Que ponga tina la llave, jamás grande. Perdón. No es que tenga miedo, pero es que... Es que sería un honor muy... Dale, 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 dale. Para tina, pues... Bueno, bueno, no es tan fácil. Bye. Pero digo, y si este Juan Cruz nos hizo una engaña pichanga con esta llavecita. ¿Qué? ¿Cómo es este? No sé. Vale, me tocó la mano y se abrió. ¡Sí! Dale, dale, dale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.